Muy buenas noches, bienvenido al Estelar. En las últimas 24 horas han continuado las lluvias que tanto esperaban los cubanos. Y desde las redes sociales, la conversación gira en torno a algunas tormentas locales severas que se han reportado. Pues sí, efectivamente, comenzaba a llover en gran parte del país. Ayer tuvimos varias tormentas locales severas y ya esta tarde se han reportado en provincias del occidente, el centro principalmente, pero también algunas en la región oriental. Por ejemplo, en la provincia de Artemisa, también en La Habana, en el sur de la provincia de La Habana, en Matanzas, se reportaba caída de granizos y vientos algo fuertes. Por ejemplo, el aeropuerto internacional José Martí reportó una racha de 88 kilómetros por hora durante la tarde de hoy. Y también se reportaba caída de granizos en localidades de las provincias de Cienfuegos, Villaclara, Cielo de Ávila y nuevamente en Las Tunas, porque ayer también hubo caída de granizos en esa parte del oriente cubano. Adelante entonces con los detalles de lo que podemos esperar para los próximos días. Gracias. Buenas noches. Las condiciones han seguido siendo favorables para la lluvia en gran parte del país. Chubascos y tormentas eléctricas que han ocurrido en algunos casos desde primeras horas de la tarde, sobre todo en la parte oriental del país, extendiéndose a gran parte de la zona del interior y la costa norte de estas regiones. Le decía que se han reportado algunas tormentas locales severas en provincias, como es el caso de Las Tunas, también en el occidente durante horas de la tarde, con vientos algo fuertes y sobre todo marcadas por la caída de granizos en las provincias de La Habana, Artemisa, también en Matanzas, Cienfuegos, Villaclara, así como en el territorio de Ciego de Ávila. Condiciones que se han tornado muy favorables, unidas al fuerte calentamiento que hemos tenido en los últimos días, pues son ingredientes suficientes para que tengamos estos chubascos, lluvias y también tormentas eléctricas, que muchos agradecen su presencia porque tienen su influencia también en las temperaturas durante la noche e incluso un poco también con las que ocurren durante la tarde, aunque continuarán siendo calurosos los días. Las condiciones para el día de mañana, aunque todavía la noche podemos tener, de la noche de hoy podemos tener algún chubasco, alguna tormenta eléctrica, va a ser de predominio de poca nubosidad al amanecer, primeras horas de la mañana, incrementándose como es habitual la nubosidad en la tarde, cielo nublado en zonas sobre todo de la parte interior del centro y el oriente del país donde tendremos algunos chubascos, lluvias y también tormentas eléctricas. En el caso del occidente, un poco más aislada la lluvia para mañana, pero también podemos tener alguna precipitación durante la tarde, sobre todo hacia zonas del interior, en la costa, pues serán un poco más aisladas las precipitaciones, ya que esta aguada se irá trasladando un poco más hacia el oriente cubano. En el caso de las temperaturas, pues le decía que ha tenido su influencia en los valores de temperatura mínima para la próxima madrugada, estas entrarán entre 22 y 25 grados, pueden ser superiores en algunas zonas costeras, pero como ocurrió ya en la pasada madrugada, puede haber valores inferiores incluso en zonas del interior, ayer tuvimos algunas temperaturas por debajo, o esta madrugada por debajo de los 20 grados Celsius por el efecto de la lluvia y pueden llegar hasta los 25 grados en zonas de la parte oriental. La tarde, pues va a ser un poco cálida o algo cálida, con valores entre los 32, 35 grados, aunque pueden ser superiores en zonas del interior de la parte oriental del país, no vamos a tener tampoco ni tantos puntos, ni con valores tan elevados como tuvimos en días anteriores, ya que el efecto de la nubosidad desde las primeras horas de la tarde, pues disminuye un poco las temperaturas y el efecto de la lluvia, por supuesto, ya un poco más adelante. En el caso de los vientos, esto va a continuar siendo variables débiles en todo el país, con brisas durante la tarde, predominio de poco oleaje en la costa norte y mar tranquila en todo el litoral sur. ¿Y qué va a ocurrir durante los próximos días? Pues todavía con el tránsito de esta vaguada un poco más hacia la región oriental, ahí se mantendrán las condiciones un poco más favorables para la lluvia durante el jueves, pero a partir del viernes y sábado, pues las condiciones van a ser ya un poco más estables, sobre todo en el centro y en el occidente del país, en el oriente, la probabilidad de alguna lluvia debido a condiciones locales, sobre todo hacia la zona interior y sur, pero las temperaturas van a estar en general con poca variación durante las próximas jornadas, así que las tardes van a continuar siendo cálidas en este mes de mayo, aunque al menos vamos a tener un receso en cuanto a las lluvias para los próximos tres días. Así que para mañana, también chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, sobre todo hacia el centro y el oriente del país, algo más aisladas en zonas de la parte occidental. Usted le desea una feliz noche.